Bueno y ahora llega el turno de darle el premio Pablo Gerardo Matamoros también a un excelente periodista que desarrolla una labor incansable, luchador, trabajador, nuestro compañero Alex Cáceres. Veamos a continuación este video. ¡Aplausos! Ahorita cortamos este contacto y yo lo invito a comer y la llevamos a un lugar seguro. Tierra arriba en las montañas, en este sector ya hay bastantes problemas, se está moviendo este puente, se está moviendo este puente. Hay que seguir nosotros también avanzando un poco porque ya los cimientos de este puente comienzan a moverse. Desde la zona oriental del país estamos en el sector de La Redonda, El Águila, pertenece a Danlí, El Paraíso. Estamos mostrando la destrucción que ha dejado en los cultivos, en su paso la tormenta Eta, en este sector como usted está observando. Estamos mostrando la destrucción que deja a su paso la tormenta Eta, vamos a tratar de cruzar acá Alejandro Fiallos y esto es lo que está ocurriendo. Me recuerdo Alex, cuando tuvieron que dormir allá, no pudieron regresar, el vehículo se quedó allá. Tres, cuatro días. Tres, cuatro días porque ya no había paso. Se fueron en vehículos pero tuvieron que regresar a pie. Caminamos ocho horas. Ocho horas y vi también un momento difícil que el otro día le pregunté a Richard. No dice, lo único que no quería tirar era Fiallos, dice. Cuando les tocó irse por un cable para pasar. Un lazo. O un lazo para pasar de un extremo al otro para seguir avanzando. Felicitaciones, Alex Cáceres Maldonado. Bueno, muchas gracias realmente. Quiero agradecer primeramente a Dios, luego a la familia HCH que compartimos casi 17 horas diarias, 16 horas diarias. A mi esposa que no me pudo acompañar porque ayer tuvo una cirugía que realizarse. A mi hijo, a mi madre, a mi familia, yo siempre lo digo. Mi familia, después de Dios, mi familia es lo primero en mi vida. Hace 18 o 20 años, un jovencito de 10, 11 años, con un calcetín envuelto, hecho pelota y un palo, haciéndole de micrófono, decía. Yo voy a estar un día al lado de Eduardo Maldonado. Yo les quiero decir a todos los que me están viendo hoy, que los sueños sí son posibles. Aquí estoy a la par de él. Los sueños sí son posibles, pero para lograrlo hay que empeñarse cada día. No importa que a usted le digan, no servís. Que a usted le digan, no podés hacerlo. Que a usted le pongan zancadías las veces que se pueda. No importa cuántas veces se la pongan. Usted siga adelante. Porque cuando tiene usted una meta en su cabeza, y que siempre pone a Dios adelante, él va a ir apartando todo lo malo del camino. No importa cuántos quieran que usted fracase, siga adelante. En la vida todo es posible. Con mi madre, una persona trabajadora, caminábamos cinco horas diarias para ir a la escuela. Yo siempre decía, qué tanto sacrificio el de mi madre. Y hoy platicamos con él y le digo, valió la pena. Valió la pena. Gracias a Pablo Matamoros, un maestro siempre. A las 13.30 estaba la llamada. Alex, van a pasar por algún espresso con Richard. Ya saben, un latte, dos de azúcar, un ramoleado, de en medio, porque los de Loría a veces están muy duros. De en medio, un ramoleado. Gracias, Pablo, por todos sus consejos. Ariella, que también forma parte importante de todos los formadores en HCH. Y cada uno de los editores, que a veces son los que dan la magia para mostrar una noticia. Gracias, editores. Gracias, camarógrafos. Gracias, conductores. Gracias, máster. Gracias, audio. Gracias, aseadoras. Gracias a todo el personal de HCH, doña Melisa, Luisito, Pati y a todos los que aquí laboramos. Somos una gran familia y tenemos un padre. Y ese padre primero es Dios y don Eduardo Napoleón Maldonado. Muchas gracias a todos. Y en nombre de todos los corresponsales a nivel nacional también recibo este premio. Muchas gracias y buenos días. ¡Bravo! ¡Bravo, Alec! ¡Bravo! ¡Bravo, Alec!